Seguramente nos va a interesar a todos de distintos lugares, ¿no? Porque ¿quién no quiere, quiso o querrá comprar o vender algo por internet, no? Y hay que tener cuidado porque tienen sus riesgos como toda la vida. Sí, es así. Es una tendencia de estas que están cada vez más firmes. En Uruguay, para que se hagan una idea, es más o menos un millón doscientas mil personas ya han hecho alguna compra por medios, digamos, electrónicos, con lo cual estamos hablando de algo que en nuestro país... Ya no es tendencia, ¿no? Ya es algo que se ha instalado. Es más que tendencia, tal cual. Entonces, nada, hay unas cosas que estaba bueno comentarles hoy para que tengan en cuenta a la hora de navegar, de ver distintos servicios y opciones y sobre todo a la hora de efectuar una compra. En el caso de la venta es un poco más sencillo, en el sentido de que una persona que puede vender algo por internet va a estar dentro de algún servicio que le va a, digamos... A proveer las herramientas. A proveer herramientas. Pero cuando uno compra quizás está un poquito más desprovisto de seguridad. Hoy vamos a ver siete puntos, de forma muy ágil, para que los tengan, son algunos básicos, nosotros no tanto. Pero solamente es para que a la hora de estar frente a una compra, primero, animarnos a hacerlo porque ya Uruguay da muchas garantías de hacerlo y además hacerlo bien. Confiar. Confiar. Pero bueno, como preámbulo, para introducir el tema, vamos a contarles un poco de qué se trata esto del comercio electrónico. Se llama también e-commerce, que es un poco el nombre en inglés. Es el hombre técnico, pero bueno, es comercio electrónico y es en realidad la posibilidad de estar haciendo transacciones comerciales, compra, venta, como decíamos, en medios electrónicos. Y esto quiere decir que todo el proceso pasa desde el momento de la primera búsqueda del producto o del servicio que yo quiero comprar hasta la finalización. O sea, todo el proceso está, digamos, dado dentro de los medios electrónicos. Esto es un cambio o un, digamos, un avance más a lo que tradicionalmente conocíamos como los primeros servicios, que lo que te permitían era poder elegir un producto o hacer algún tipo de compra para después poder ir a un local físico o a un cara a cara para poder, digamos, resolverlo. Eso está dentro del comercio electrónico, sigue estando, pero hoy por hoy ya cada vez los servicios buscan que todo suceda mucho más dentro ya de la plataforma. Esto sea la computadora de uno o el celular o la tablet, cualquier dispositivo, para que todo el proceso se dé ahí. Eso es en realidad como el cambio más grande que ha tenido en los últimos años porque todos los servicios están buscando eso, que la persona no tenga necesidad de moverse realmente de su casa para hacer todo el proceso. Y cómo decís que no tenga que tener una computadora adecuada, sino que desde nuestro celular, donde estemos, lo podemos comprar. Y también está comprobado que en esto sí la tendencia cuenta que cada vez se hace más compra de los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos, ¿no? Los móviles han acaparado toda nuestra atención, son el dispositivo más cercano entonces también por ahí se están dando muchas compras de uruguayos. Vamos a ir a contaros un poco algunos tips de seguridad. Esto es súper interesante y a veces no se toman cuenta. Cuando vamos a hacer una compra en un medio electrónico, tenemos que utilizar una conexión a internet segura. Esto es básicamente buscar una conexión que no sea de un Wi-Fi, por ejemplo, público, que puede ser, por ejemplo, es que está, digamos, en la vía pública o en un lugar público. Esto es un poco porque si yo voy a poner los datos de mi tarjeta de crédito, no está bueno que la red esté expuesta, que otra persona adquiera los datos. Es así porque hay redes que no son tan seguras y puede haber personas o robots o lo que sea que estén como metidos en la red y que puedan de alguna forma permearse y meterse. Por lo cual, es como decís, Lucía, hay que tratar de tener conexiones de Wi-Fi, por ejemplo, del hogar. O sea, lugares donde estemos... Se puede hacerlo de nuestra casa, no sé, lugares más conocidos. Totalmente. Ese es el primer elemento a tomar en cuenta. Es muy básico, pero créanme que es importante. El segundo es mantener los dispositivos actualizados y protegidos. Y estos dispositivos haramos de todo, ¿no? Si es la PC o si es el celular o lo que sea. ¿Y por qué? Bueno, porque tener un buen antivirus es importante. Tener todas las actualizaciones de las aplicaciones, incluidas las de los servicios que vamos a utilizar. Si nosotros ya somos fan de un servicio que tiene una app, hay que tener la app siempre actualizada. ¿Por qué? Bueno, porque todavía estamos en un periodo, y yo creo que vamos a seguir por mucho tiempo más en un periodo, donde hay que estar cada tanto actualizando. Porque las aplicaciones también mejoran su nivel de seguridad. Totalmente, todo el tiempo. Y eso es importante. No podemos dejar actualizados nuestros sistemas, además, porque son más vulnerables a los posibles ataques informáticos. Y acá, como decías, Lucía, en el primer punto, estamos todo el tiempo manejando información, que es delicada, que es personal, y que nos puede después tener algún efecto negativo, con lo cual ese punto es bien interesante. Y ya lo hemos hablado en otras columnas, pero siempre hay que tomarlo en cuenta. El tercer punto, bueno, es llegar al momento de la compra y al momento de la elección, y buscar cuáles son los sitios web o aplicaciones que son conocidas y que tienen buena reputación. En Internet, en Internet y todo lo que es el comercio electrónico, es un mundo de la reputación, es un mundo de cómo las empresas que ofrecen servicios y productos se posicionan, ganan en gente que los sigue y que los valora, y eso es muy importante. O sea, a la hora de poder elegir dónde compro, no dejarnos llevar tanto por la oferta o la cosa que nos llama la atención en el precio, porque el comercio electrónico también es una buena entrada para la competitividad en precios, eso es real. Sino que también hay que tomar en cuenta, bueno, qué tan calificado está, cuáles son las reviews, tomarse un tiempo, un segundo y chequear eso. O sea, que ahí es un punto que es súper interesante. El cuarto, bueno, es, una vez que elegimos el servicio, vimos las reviews, estamos más conscientes de lo que queremos hacer, es que hay que buscar y revisar un poco qué es lo que nos ofrece ese servicio. O sea, qué contraprestaciones hay, qué responsabilidad tiene el usuario. La letra chica, ¿no? La vieja y querida letra chica. Yo sé que le cuesta y que ustedes en casa dirán... Pero después capaz que te dicen, no, en el caso de que el producto no esté en 24 horas, no se le vuelve, no sé, ¿viste esas cosas? La devolución, el tema de las devoluciones... Después te comés un garrón. Exacto, te comés un garrón, porque el tema de las devoluciones en eso, créanme que es muy interesante. Puedo devolver el producto si falla, ¿qué...? ¿A quién voy? ¿No a quién me dirijo? Porque si no hay un lugar físico, ¿cómo hago para...? Exacto, muchas veces en el comercio electrónico hay intermediadores que no prestan toda la cadena de servicios y no tienen el servicio o no tienen... Atención al público. Atención al público. Entonces, yo compro algo y después quedo como un poco a la deriva y esto también es algo que ha ido cambiando y ha ido mejorando y se profesionaliza, pero hay que tomarlo en cuenta. El quinto, bueno, es ya cuando llegamos al momento de empezar a hacer la compra, efectivizar la compra y esto es, bueno, brindar los datos personales que son necesarios, o sea, hay que también uno ser consciente, si me piden muchos datos, hay que desconfiar. ¿Por qué tanto dato? En realidad se precisan pocos y concretos. Básicamente, ¿qué se precisa? Se precisa los datos, por ejemplo, de tu tarjeta de crédito o de débito para poder realizar la compra y después te va a pedir nombre, apellido, fecha de nacimiento, alguno más y ya está. Ya si te pide el grupo sanguíneo, desconfía. Exacto, tenés que desconfiar y tenés que pensar que, bueno, ¿por qué? Y hacerlo en entornos seguros es un poco volver para atrás en lo que él les decía y decir, bueno, a ver, uno se tiene que dar cuenta si una aplicación, por ejemplo, te deriva a otro sitio donde vos vas a cargar esos datos, tenés que fijarte que sea un sitio seguro que tenga el protocolo de encriptación. Esto suena a protocolo de encriptación, me dirán, ¿qué es eso? Ya lo hablamos, ¿qué es el, no? El HTTPS. Y el candadito arriba a la derecha en el, digamos, donde está la URL, la página, ahí aparece el candadito. Eso lo que te cuenta es que estás en un lugar seguro, en un entorno seguro. A veces hay aplicaciones que te derivan para ahí, entonces, ojo con eso y ver, sobre todo, qué dirección es. A veces puede filtrarse una dirección que no es y tomar datos que... Entonces, ahí hay como algunos riesgos. Entonces, fijarse bien. Me lleva a la página oficial del prestador de mi tarjeta de crédito, me lleva a la página, sigo en la página oficial del servicio en el que estoy o me llevo a una página rara que no entiendo, mejor cerrarlo, volver para atrás a hacer una consulta online, tomarse el tiempo realmente para que no pasen cosas extrañas. Antes de poner los datos, chequearlo bien. En el sexto punto es, vinculado a esto, el tema de evitar abrir los mails y los anuncios sospechosos acá. También desconfiar mucho cuando te mandan esos anuncios con ofertas demasiado raras o que parecen demasiado accesibles. Sí, auto cero kilómetro por dos mil dólares, una gangsta, esas cosas nunca terminan bien. Desconfiar mucho y ver que realmente el mail también sea de un dominio oficial. Y fijarse realmente porque a veces te copian, te quitan una letra o te cambian o te ponen un punto, un guión y te están mandando un mail malicioso y vos clickeás y te pueden meter directamente en tu PC o en tu celular. Por lo cual, a ver, no es alarmarlo sino que estén atentos a que estas cosas suceden de verdad. Y bueno, en el último punto, ya cerrando, el hecho de revisar periódicamente los movimientos de la tarjeta de crédito. O sea, si nosotros ya nos habituamos a comprar en internet, lo que tenemos que hacer enseguida de haber realizado una compra o esperar unos minutos es fijarse qué débito o qué cambio en nuestra cuenta, ya sea en cuenta corriente si nosotros usamos un servicio de e-banking o en la tarjeta de crédito o débito se generó porque a veces puede pasar que también nosotros hagamos una compra y lo hagamos de forma incorrecta y eso nos genera un cargo. Capaz que en vez de comprar una unidad compraste tres. Por error, que pasa mucho eso, el carrito le doy varias veces, se me refrescó la página, me queda cargado tres compras, hago tres en vez de una. Hay gente que me ha contado que le pasó eso muchas veces y hay como un periodo de ventana muy corto para poder reclamar o para poder corregir. O ir para atrás y decir no quería solo una unidad. Exacto, y llamar y bueno, está ahí todo un proceso que es un poco engorroso. Pero bueno, a ver, esto como tendencia ya no lo es, ya es una realidad. Lo que sí va a ir cambiando y va a ir evolucionando, muchos servicios están cada vez sumando más el hecho de poder hacer todo el proceso integral, digamos, desde el momento de elegir hasta poder que llegue a tu casa y que te lo envíen o poder ir a retirarlo. Y esto, sin duda, es una cosa que ya los uruguayos, sobre todo, hemos empezado como a tomar como con total naturalidad. Así que, nada, estos consejos es para que lo puedan hacer mejor y más seguros. Gustavo, muchísimas gracias. La verdad que está buenísimo repasar estos puntos. Como siempre les decimos, los pueden ver en la web si no les dio el tiempo porque hay que comprar seguro para después no llevarnos ningún susto. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Le doy paso a Ale y a Cuca que tienen recomendación.